y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora en este vídeo te voy a enseñar todo lo que tienes que saber respecto a las armas que van a evolucionar cómo vas a evolucionar las y más cada mínimo detalle aquí en mis cerceos gaming para que tengas en cuenta y también recuerda que el día sábado llega a la ruleta mágica para poder conseguir esta nueva skin de la 47 dragón flama azul tenemos una referencia de acuerdo a otra región pues el relleno que te vas a llevar compañero pero de igual forma lo importante aquí sería esa skin pues interesante a lo mejor te puedes sacar esto con 9 diamantes pero en mi caso lo más probable es que sea el último de alguna forma recuerda esto es una referencia de la ruleta mágica de otra región en nuestra región pues estaría llegando en próximos días cuando realizo este vídeo voy a dije el día sábado y ahora pues sin tanto relleno vamos allá y ahora cómo vas a evolucionar estas nuevas skin que se necesita pues ya te digo como puedes estar viendo en tu pantalla en exclusiva tenemos esos eventos que forman parte de esta región al igual que en otras pues tenemos eventos por ingresar al juego realizar misiones algunas kill y eso para poder conseguir estos tokens de evolución el token azul solamente se puede utilizar para evolucionar la skin de la ump día bulla ok también quería agregar este detalle la ump día bulla evolución en otras regiones es completamente gratis en nuestra región pues tenemos que reclamar la aw en este evento día bulla pero de igual forma pienso que esto va a ser gratis porque como que esta skin dejémoslo ahí no lo importante aquí es que ya sabe de igual forma cualquier variante como ya dije estaría informando a la brevedad pero quería solamente agregar eso no de igual forma vamos a ver lo que sucede en la tan con esta skin de la ump evolución por otro lado el toque en rojo se va a poder utilizar solamente para evolucionar la skin de la ak 47 dragón flama azul y algo interesante nos indica obtenido de eventos o directamente en la tienda ahora quiero recalcar que cuando realizo este vídeo las misiones están llegando en diversas regiones pues algunas de ellas para poder reclamar esta clase de toque en devolución pero en la tan todavía cuando realizo este vídeo no se manifiesta en ninguna clase de eventos igual forma vamos a seguir esperando para tener en cuenta pues más detalles después igual forma pues pienso que va a llegar de todas maneras porque es algo totalmente diferente que está siendo parte de todas las regiones pero como ya dije en la tan pues uno nunca sabe lo que sucede pero tranquilo también te voy a compartir el segundo método para poder conseguir este toque en rojo escala de dragón para evolucionar la ak 47 como puedes estar viendo en tu pantalla en los próximos pases élite de noviembre diciembre vamos a poder conseguir este toque en rojo dentro de estas cajitas que van a entregar tres cajitas de forma gratuita no de los pases élite claro está pero pues algo muy importante son muchas cajitas que van a ser implementadas dentro de estos próximos pases para que puedas acumular estos toques en rojo para evolucionar la ak 47 pero importante en estas cajitas puede salirte de uno de dos o hasta cinco de estos toques pues es de forma aleatoria no de acuerdo a tu suerte al abrir estas cajitas claro está pues vamos a tratar de acumular lo más que se pueda pero recalcar que estas cajitas de evolución forman parte de los próximos pases y recuerda es gratis solamente tienes que realizar las misiones del passerit para que puedas obviamente conseguirlas y entonces ya quedó claro cómo se consigue esta skin de la ak 47 dragón flama azul y también cómo vas a poder conseguir los toques de evolución ahora te voy a indicar cómo vas a evolucionar estas armas cómo vas a utilizar estos toques vamos allá como puedes estar viendo en tu pantalla al momento de ingresar al apartado de evolución de estas armas pues se manifiesta en este apartado mejorar pues vamos a darle clic y automáticamente nos traslada a este apartado cual nos indica en este lugar que vamos a tener que utilizar los toques rojos para poder obviamente evolucionar esta skin de la 47 y también aplica este método para la ump pero recuerda la variante aquí es el toque la ump necesita un toque en azul y la 47 un toque en rojo como puedes estar viendo en tu pantalla un claro ejemplo y entonces familia solamente nos queda seguir esperando algunos eventos que puedan llegar para nuestra región respecto a misiones y esas cosas pero de igual forma cualquier variante se estaría indicando a la brevedad por ahora tenemos el segundo método confirmado que serían parte de los siguientes pases élite para poder conseguir esas cajitas y entregar solamente los toques en rojos nada más no para evolucionar la k 47 pero lo importante aquí ya estás informado ya sabes cómo vas a evolucionar cómo vas a poder conseguir los toques que se necesita para ello cuando llega la ruleta mágica y todo y entonces para dejar en claro este épico vídeo recuerda tienes que utilizar esos toques en rojos para evolucionar esta skin de la k 47 dragón flama azul en cada nivel como estás viendo en tu pantalla el proceso de evolución de esta skin en verdad pues una locura total no y también este mote súper exclusivo que no se encuentra en el apartado de tienda tampoco en el apartado de motes lo cual solamente aplica dentro de estos niveles cuando lo consigas pues una locura total y estás viendo más detalles en tu pantalla y también tenemos en cuenta que todo regresa en la actualidad pero vaya vamos a ver cuánto tiempo dura pues esta clase de armas con estos emotes y estas cosas de niveles a lo mejor pues está implementado en estos momentos en la ruleta mágica pero quién sabe en algún momento no muy lejano puede regresar todavía pues no se sabe si esto va a ser exclusivo en realidad porque actualmente como ya sabemos todo regresa bueno algunas cosas no claro está por otro lado también tenemos esta animación que en lo personal pues algo totalmente diferente como puedes estar viendo en tu pantalla aniquila la kill pues sale ese efecto al momento de disparar también el diseño pues wow esta skin está de 10 pienso yo y ahora pues sería cool que muchos de ustedes pues puedan conseguir esta skin con 9 diamantes en la ruleta mágica porque no pero ustedes saben que al mister eso no le va a suceder y siempre es al final y repórtense en los comentarios todos los jugadores que también les sucede lo mismo gran estafa la que te vas a llevar el día sábado compañero así que papu y ya sabes y por cierto familia para algunos jugadores que todavía no se han dado cuenta los atributos para nuestra región de esta skin uno de daño velocidad disparo por 2 menos uno de velocidad de movimiento obviamente pues esto es al nivel máximo tiene un proceso de mejora que lo está como ya se ha indicado en vídeos anteriores así que papu ya sabes ahora déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de esta gran información recuerda muy importante activa la campanita y comparte este vídeo con todos tus amigos para que tengan en cuenta cada mínimo detalle nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao